Oye Mauricio, en esta apertura que tenemos ahora de trabajar, que tienen de trabajar en diferentes empresas, tú eres de los pocos actores que no hemos visto volver a trabajar en Televisa, ¿esto a qué se debe? ¿No te han invitado? Tú pregúntales a ellos, yo me fui en el 2004, yo estuve en Telemundo, en Imagen, en Colombia, aquí hasta que regresé en el 2010, y aquí estamos, y yo lo que sí te puedo decir de lo que me siento contento y orgulloso es que... Pues sí, orgulloso. En fin, en el 2004 nadie se iba. Yo me fui con pleitos, me fui con demandas, y afortunadamente me salió la jugada, digo me salió la jugada porque yo pude experimentar hace muchísimos años el mundo que había afuera, ¿no? Un Telemundo, poder trabajar fuera en Colombia, y ahora hasta los ejecutivos se van y se vienen, ¿no? O sea, no nada más nosotros, yo me fui con demandas, ahora ya está más light ese asunto. Pero yo regresaría feliz de la vida a donde me ofrezcan un trabajo, me llevo con Carla Estrada, he platicado, mismo Juan Osorio en algún momento, el Güero Castro, o sea, Nicandro, cuando me los he encontrado en North Fronts, ahí en Estados Unidos, platicamos. Yo estoy donde me ofrezcan un papel, donde yo no tengo un pleito con nadie, y a final de cuentas uno está donde lo quieren, ¿no? Y a mí aquí me quieren, en Azteca me quieren, aquí estoy, aquí me volvieron a llamar, a hacer ficción. Fui de los últimos que hizo ficción de las series y las novelas que hicieron aquí. Hice Rosario Tijeras 3, que fue como del último que se hizo fuerte, y regresan con ficción, no porque estaba haciendo cosas en Canal 7, pero me refiero Azteca 1, ¿no? Con un elenco como este, con compañeros, con amigos, los productores, Martín y Miriam, yo los conozco cuando eran jefes de producción, o sea, es el orgullo que me ha dado poder trabajar para mis productores, que son ellos, que empezaron, que yo vi cómo picaron piedra, eso me pone muy contento y muy orgulloso de trabajar con mis amigos. Gracias. Muchas gracias.